La visión en los últimos 40, 50 días cambió, llovió en varios lugares, está todo el mundo con mejor ánimo, independientemente de que el productor argentino, pase lo que pase año tras año, invierte en una nueva campaña. La verdad que cambió la situación, va a haber una buena cosecha, independientemente de que todavía hay zonas que están un poquito más complicadas, o algún cultivo más castigado como otro, en otros casos de maíz, pero está cerrando un buen año. Por otro lado, los precios en la ganadería, hemos visto lo que han evolucionado, también acompaña, o sea que desde ese punto de vista, la cosa cierra bien. Ahora, todo esto está soportado por un marco externo realmente muy favorable a la Argentina. Sí, sí. Es el tema de la demanda de alimentos, que se potencia con temas de energía, se potencia con temas de agua, todos los artículos de especialistas, el trabajo mismo que nosotros hemos hecho con la Fundación Producir Conservando, en cuanto a la demanda de alimentos, que además está potenciado por un contexto de baja tasa en el mundo, con lo cual, viste, el mundo fluye, fluyen inversiones y lo importante es generar un marco de confianza para que ella se canalice, pero la verdad que el marco es muy bueno. Nosotros con la revista Chacra lanzamos ya hace 5 años la quinta edición del Premio de la Gestión Solidaria del Campo, con un objetivo básico que es darle visibilidad a todas aquellas organizaciones de la sociedad civil que están contribuyendo a mejorar las condiciones de salud, de educación, de inserción laboral, medio ambiente, de alimentación en poblaciones rurales de menos de 20.000 habitantes. Entonces, el darle visibilidad significa que la gente los conozca, que aprenda de las cosas que se hacen para ayudar al prójimo y que se acerque, porque no necesariamente le van a pedir plata. Lo que necesitan es colaboración, brazos, ideas, alguien que escuche. O sea, que mostrarlos entendimos con la revista Chacra que era un deber que teníamos y por eso se instaló este premio, que gracias a Dios, año y año va creciendo y son más las organizaciones que se animan a mostrarse a través del premio.